Si tenés mascotas, prueba esta idea, dobla una hoja de esta manera en cuatro y hace esta forma La recortas y con este moldecito lo vas a poner en este caso sobre algún acuerino plástico o una cartulina Lo recortas, le haces un agujerito en la parte superior y con marcador pones tu número de teléfono por atrás Y el nombre de tu mascota por enfrente Luego sobre el vidrio pones silicona caliente Lo que hiciste, más silicona caliente y con acetato o vidrio lo aplastas muy bien con algo plano y lo dejas enfriar Cuando lo retiras dejando un bordecito vas a recortarlo muy prolijamente Le agregas una argollita de llavero y ya tenés tu chapita